Con 21 de la tarde, continuamos en la rotativa del aire, pero es momento del comentario económico con Maritza Sainz. Y escuchen el tema, 3.6 millones de hectáreas agrícolas en peligro por las bajas temperaturas en el sur. Maritza, a ver, nos preocupa definitivamente a todos, porque eso puede significar que algunos productos bajen también, digamos, en cuanto a la cantidad de la cosecha y aumente el precio en el mercado. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joana? Sí, efectivamente, toda una serie de consecuencias podría traer esto al tema de las bajas temperaturas, que siguen siendo una preocupación. En general, el cambio de temperatura es una preocupación para todos, y no solo porque genera enfermedades, sino también porque impacta a la agricultura. Y te cuento, entre julio y septiembre, según el Cenami, las temperaturas van a estar superando el rango de lo normal. Cuando hablamos de temperatura, vamos a hablar del calor, que en las zonas más cálidas, como el norte, el calor va a ser más sofocante. Y si hablamos del sur, el frío va a ser más intenso. Es más intenso, exactamente, y va a haber un golpe directamente a nivel de la agricultura, por ejemplo, y también la ganadería, que es lo que ha estimado el CENEPRED, que es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Es que hay alrededor de 3.6 millones de hectáreas agrícolas con riesgo entre alto y muy alto. Acá vamos a diferenciar entre el riesgo, que es uno más intenso que el otro, en pocas palabras. Pero digamos, la alerta o esta preocupación va para todo el sur. Sí, exactamente, va para todo el sur. De hecho, alcanza a un promedio de 18 regiones. Como te digo, la intensidad va a ser distinta, pero de todas maneras hay peligro. ¿Por qué? Porque cuando se eleva, o bueno, cuando bajan las temperaturas excesivamente, la florcita se cae. En algunos casos, incluso los cultivos se cubren de una especie de hielito, ¿no? Como lo vemos nosotros en los medios de comunicación, las fotografías que podemos encontrar en el Internet. Y esto obviamente va a generar pérdidas, sobre todo en la cosecha. Por ejemplo, en el caso del riesgo muy alto, según CENEPRED, hay un promedio de un millón, un poquito más de un millón de hectáreas en 13 departamentos de nuestro país que se van a ver afectados. Las regiones más golpeadas van a ser Junín, que es una región, pues, papera. Ancashpuno también, que es una región ganadera y papera también. Y Huancabelica, donde incluso habíamos, pues, visto o escuchado ya información importante de dónde se estaban poniendo en riesgo los cultivos, ¿no? En estos casos serían los más afectados en el caso del riesgo muy alto. Pero, ¿qué pasa con las regiones con el riesgo alto? Ahí son 18 las regiones y Cusco y Puno van a ser las más afectadas. En el caso de las regiones con riesgo alto, son más de 2 millones de hectáreas las afectadas. Ahora, ¿cuál va a ser el golpe en nuestra economía o cómo nos vamos a ver afectados si es que no vivimos en el sur? Fácil. Por ejemplo, solo por tomar un ejemplo en cuanto a la papa, que se cultiva en las regiones del sur, se va a afectar la cosecha, va a haber menos producción y el precio va a subir. Según Conveagro, podría subir hasta 150%. ¿Y esto en números qué significa? Es mucho. Si nos vamos al mercado actualmente y encontramos un kilo de papa, ponte a 3 soles. Si es que es golpeado por el tema de las bajas temperaturas, la vamos a comprar hasta 7 soles con 50 céntimos, ¿no? En el caso del arroz, la menestra y algunas verduras que también se cultivan en el sur, pues, vamos a ver un incremento de hasta 50%. Entonces, ya vamos viendo que nuestra seguridad alimentaria, sobre todo en las zonas más pobres, se van a ver afectadas. Entonces, algunos productos, y esperemos que no suceda, pero las temperaturas ya empezaron a bajar en el sur de nuestro país y esa es la tendencia. ¿Qué productos corren riesgo? Solo para hacer una especie de lista. ¿La papa, arroz? Por ejemplo, la papa. Tenemos, por ejemplo, el maíz también. En el Cusco, que cultiva mucho el cacao, también se va a ver afectado. Los cultivos de exportación, ¿no? Pues, también se van a ver afectados. Y en el caso del norte, Joana, también va a ser una incidencia, porque si bien es cierto, baja, se intensifica el frío, también se intensifica el calor. Y esto va a acelerar, pues, la floración de la planta, ¿no? Y esto va a hacer que las florcitas se caigan y se ve afectado la cosecha, por ejemplo, de mango, de manzano en el sur también. Y estos productos son, digamos, los más principales en cuanto a la exportación. Y claro, y si vemos, tienes mucha razón, Maritza, ya para finalizar, porque si vemos el norte, por ejemplo, un plátano con un calor intenso, con una temperatura alta, se madura mucho más rápido. Y por lo tanto, el precio baja o no sale tan rápido y se termina quedando con esos productos. Y tienes muchísima razón de cómo, ya sea frío intenso o calor extremo, también se ven afectados. Y solo por poner un ejemplo, ¿recuerdas que en mayo se generó una nevada que afectó, pues, a Cusco? Se perdieron alrededor de 7 millones de soles solo en Cusco. Imagínate cuánto va a ser las pérdidas si se produce este golpe en estas alrededor de 18 regiones. Perfecto, clarísimo. Muchas gracias, Maritza Saenz, con el comentario económico 1 con 26. Tenemos información en directo. Atención. ¡Gracias!